Buenos Días ¡Gracias! 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 Bueno, yo creo que el hablar de ajedrez sabemos muy bien que es un deporte del cual a los que nos gusta, nos fascina, nos encanta. Esto conjuga la paciencia, la disciplina, la concentración, pero también tiene bastantes virtudes que hace que la persona que lo practique vaya adquiriendo con el paso del tiempo. Y obviamente desde el dominio propio, que de ahí inicia. Háblalo un poquito porque en tu experiencia como docente de ajedrez, que también conoces bastante de ello, y el trabajar con los niños, ¿cómo esto beneficia a todos los niños que se involucran a temprana edad? Porque ya vamos a hablar con Maicon un rato y Maicon nos decía que desde los cuatro años él está involucrado en el mundo del ajedrez. Por favor, comentanos, William. Bueno, decía un gran periodista español, Leoncio García, que nosotros los ajedrezistas ya tenemos el marketing hecho. Todo el mundo conoce que el ajedrez es beneficioso, ¿no? Nos brinda un montón de cualidades y desarrolla un montón de habilidades que nos ayudan en el desarrollo de nuestra vida profesional y personal. Así es. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprovechar más ese marketing que ya tenemos. Lo que yo he visto en mi experiencia con los niños que he tratado en estos últimos cinco años, es que sus calificaciones, por ejemplo, comienzan a aumentar. Se comienzan a enfocar mucho en el tema del tiempo y espacios, matemáticas, un poco de arte, etc. También les ayuda a esto el trabajo en equipo. Porque aunque es un deporte individual, el ajedrez para mejorar necesitas trabajar con tu entrenador, necesitas el apoyo de otros compañeros, para ir practicando, etc. Entonces, son una serie de habilidades que ayudan muchísimo con la vida personal de los niños. Y le brinda, como mencionaba, esa capacidad para que de forma en el crecer de su caminar y en su crecimiento también educativo, se ve reflejado lo que va aprendiendo una disciplina sin necesidad de ser tan invasiva. O sea, es algo que te ofrece el ajedrez. Hablamos de Mata 22. ¿Qué es esto de Mata 22 para que todos se quieran involucrar? Y Chesky también, antes de platicar aquí con Michael. Mata 22 nació de la idea de mi pasión por el ajedrez, crear un modelo de negocio. Entonces, lo primero que se me ocurrió fue productos de ajedrez, meterme a comercializar productos de ajedrez. Y después, cuando regresé de Brasil, que venía con una experiencia como entrenador, que había aprendido bastante en aquel país, comencé a iniciar mis primeros pasos como ser instructor de ajedrez. Y tuve unos alumnos de Honduras, fueron los primeros que creyeron en mí. Y después ya comenzamos a dar el servicio de clases de ajedrez online, junto con la venta de productos. Y hace dos años, fui nombrado embajador de Chesky para Nicaragua. Dentro de esta búsqueda de mejora continua, yo me hacía la pregunta cómo los demás países llevan el control de todos sus alumnos. Cómo obtener indicadores. Yo lo hacía todo en Excel o a mano. Y investigando y investigando, encontré esta plataforma. Chesky es la plataforma número uno del mundo en enseñanza de ajedrez infantil. O sea, está, lo utilizan todos los colegios de Estados Unidos, Europa, Asia. Hablé con la embajadora de Hispanoamérica, Ibel García, de México, y me dio la oportunidad de darme el nombramiento. Entonces ya con esta plataforma, donde los precios son mucho más accesibles, ya siendo yo embajador, comencé a autorársela a mis alumnos. Y la plataforma lo que brinda es un plan de entrenamiento integral, buenísimo, y el instructor lo que hace es guiar al alumno en ese plan de entrenamiento. Y el enseñanza de ajedrez se hace mucho más fácil. Ya no es como que tengo que planificar la clase, ya el plan ya está hecho por la plataforma. Ya sé cuántos minutos me tengo que tardar con tal actividad, etc. Entonces, más de 22 chesky se unieron, nosotros dando clases como los instructores, más la plataforma, ha sido todo un éxito. Y esto no solo significa para el que quiera aprender para competencias, esto es para tener como una práctica. A ver, es educativo. Y que podés tener que aprovechar los beneficios que trae el practicar esta disciplina deportiva. Bueno, William, perdón, Michael, hablemos con vos, comentanos, por favor, ahí te va a pasar el micrófono, William. Michael, ¿cuántos años tenés? Diez años. Diez años, oíme. ¿Y de hace cuánto practicabas ajedrez? Cuando tenía cuatro años inicié a jugar ajedrez. ¿Cómo te involucraste? ¿Qué te involucró al ajedrez? ¿Quién te ayudó a meterte al ajedrez? Mi padre un día llegó con un tablero a la casa y él me dijo que si quería jugar y yo me puse a jugar con él y ahí inició mi pasión por el ajedrez. ¿Y cuál es la pieza que más te gusta? ¿Con cuál te gusta atacar? La dama. ¿Con la dama? Sí. ¿Y también te gusta defenderte con cuál? La dama te ayuda a atacar y a defenderte, pero alguien que te ayude a mantener esa defensa, esa retacuardia de poder proteger a tu rey. Mucho lo hacemos con el caballo, con el alfil que nos gusta retroceder. Sí, y con el caballo. Con el caballo. Sí. Oíme, ¿y cómo fue esta participación? ¿Soy campeón? Sí. ¿Cómo fue esto? Bueno, hablándonos de cuántos niños competiste. Contra seis niños en el campeonato nacional de primaria. Ok. Sí. Y saliste campeón. Sí. ¿Es la primera vez que ganas un campeonato o ya has ganado otro campeonato? Ya he ganado otro campeonato. ¿Y cómo te sentís cuando ganás? Alegre. ¿Y cuando perdés? Porque toca perder en el ajedrez muchas veces. Sí. Eh... toca perder, pero me siento un poco frustrado, pero después Dios me ayuda y me controla. Te controla. Sí. Es lo bonito de la ajedrez, ¿verdad? Sí. Te enseña que te domines el carácter, las emociones y que sabes perfectamente hacer una jugada, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces, sos campeón nacional. Sí. Y sos campeón escolar. Sí. Te felicito, ¿viste? Gracias. Qué bueno. Y en la escuela, ¿cómo te ha ayudado esto para que le digan a los otros niños que tienen tu edad? Ustedes 10 años. ¿Estás en cuarto o quinto grado? ¿En qué? Voy para el quinto. Voy para el quinto, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿cómo te ha ayudado esto en la escuela? Eh... En practicar ajedrez. Me ha ayudado mucho porque soy excelencia académica y soy uno de los mejores alumnos de la clase. ¡Epa! ¡Felicidades! ¡Con mucho orgullo! ¡Qué bueno! Y ahí tus padres y yo sé que están afuera y te dicen, ¡Ese es mío! ¡Ese es mío! ¡Ese es mío! Sacándome bastante orgullo. Dime, ¿y tenés hermanito o solo sos vos? No, tengo un hermano que se llama Daniel, tiene cuatro años. Y él ya se está involucrando en el ajedrez, ¿lo estás llevando? Ya, ya está iniciando. Ahí puedes, acércate al micrófono, por favor. Y, ok, ¿qué le puedes decir a los otros niños que quieren, que no saben que el ajedrez le va a ayudar en todo esto? Se pueden divertir, van a pasarla bien y van a mejorar sus calificaciones en colegio sin darse cuenta. ¿Qué le puedes decir a ellos? Que el ajedrez es un deporte muy lindo y bello, que vive en el desarrollo del pensamiento y en el desarrollo de estrategia. Y tenés 10 años, ¿viste? Que va a rargar, va mejor que nosotros. Y dime, Michael, ¿ya te ha tocado salir del país para competir o no? Todavía no. Todavía no, pero... Ya pronto, me imagino. Este año, este año. ¿Ah, este año más? Sí. Qué bueno. ¿A dónde vas a querer competir? A los Juegos Panamericanos Juveniles Infantiles que se van a realizar en Chicago, en Estados Unidos. Es que bueno, felicidades. ¿Y para cuánto es eso? ¿Ya sabes más o menos? En agosto, en agosto. En agosto. Hombre, te deseamos lo mejor y que también debí salir a campeón de tu categoría. O sea, 10 añitos tiene, oiga, no te veas que tiene más. Tiene 10 añitos y miren cómo se desenvuelve en su forma de hablar y también cómo le apasiona el adere. Prestale el micrófono a William para que no... A ver, William, comentanos cómo fue la participación de él. Es campeón, pero me decías que este torneo fue en diciembre. Sí, el torneo que acaba de ganar se llama el torneo de ascenso. Ok. Es un torneo de cuarta edición abierto, o sea, juegan de todas las edades. Correcto. No solo se enfrentó a niños, ganó las 6 partidas, 6 de 6, y clasificó al torneo de tercera división que se inicia este sábado 7 de enero en la Federación de Ajedrez. Wow. Eso es el ciclo nacional. De ahí pasa, si clasifica el de tercera, pasa a segunda división, segunda división a primera, y primera a la final absoluta, de la final absoluta salen los primeros 5, que es la selección nacional. Entonces... De la ajedrez lo bueno de la ajedrez es que no hay edad. No, no, no. Es uno de los deportes donde la edad nada tiene que ver. O sea, aquí puede competir un niño contra un adolescente o contra un adulto. Sí. El campeón actual, creo que tiene 17, el campeón global, había un chaval ahorita, no me acuerdo bien el nombre, el campeón del mundo. Eh, Carson, tiene 30 y... No, ese es el sueco. No, luego. No, luego, perdón. Pero en adolescente hay un chaval que tiene 16, 17, y acaba ahorita de ganar. Pero él participa contra diferentes edades. Eso es lo que tiene la ajedrez, lo bonito. Y lo vemos aquí reflejado en Michael. Michael se nota, tiene 10 años, pero tiene una madurez al hablar increíble, tiene una fluidez para decir las palabras, y también cómo lo expresa. Se nota la pasión. Eso es lo que hace la ajedrez. Así es. Él estuvo contra otros niños de diferentes edades, me decían, en esta categoría de ascenso. Y esto le va a permitir ir subiendo. Si llega a la primera categoría, es selección nacional. Si llega a la final y quedan los primeros cinco, queda en selección nacional. Ok, excelente. Y en Nicaragua, bueno, sabemos que hay diferentes elecciones en edad, en ajedrez. Él ahorita, si hace en este ciclo, ahorita me decís que empieza el tercero. Tercera división. Tercera división. Esto es por un tiempo, el próximo mes sería así va, consecutivamente. Va por clasificación. Tiene que clasificar, creo, si no me equivoco, los primeros doce, treinta, no, los primeros treinta y cinco lugares, pasa a segunda división y ahí va el ciclo. Wow. A ver si llega a la final nacional. Y estamos hablando que él es parte de tu academia. Él es parte de Mate 22. Y sobre todo usted también puede ser parte de Mate 22. Y no dirá que también ha sido su hijo, puede tener ese amor y esa pasión por el ajedrez. Aunque Michael inició, perdón, sí, Michael inició a los cuatro años, pero obviamente también requiere que lleve la guía, el acompañamiento, la ayuda, porque de forma coloquial todos sabemos las piezas muchas veces. Y cómo se mueve, pues. Pero hay que conocer ataque, defensa y formas, obviamente, de estresas y con el tiempo. Es con tiempo, ¿verdad? Sí. Es con tiempo ya. No es libre. No, 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 ya, 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 es más profesional. Excelente. Oíme, Michael, por favor, entonces invita a los niños para que sean parte de la academia que va a estar, como es Mate 22, y aprendan a edar. Sí, quiero invitar a todos los niños de Nicaragua que se unan a Mate 22 y Chenky, Nicaragua, porque ahí el ajedrez es un deporte muy lindo y muy bello. Y saludar a tus padres, que ahorita están desmayados afuera. Pero saludarlos, pues. Ahí están afuera, esperándote, pero saludarlos, sin querer. Gracias, papá, gracias, mamá, por todo el apoyo que me han dado. Excelente. No, a ti muchas gracias por acompañarnos, mi estimado Michael Estefan Berrios Cuara, campeón del torneo de acceso de Nicaragua y campeón escolar. Y va ahorita ya a empezar otro torneo para seguir avanzando y poder estar en la selección nacional. Ya escucharon, él va a estar en el Panamericano Juvenil e Infantil allá en Chicago, Illinois, en Estados Unidos, en el mes de agosto, representando a nuestro país. Desde allá deseamos que se haga campeón también de ahí, ¿viste? Gracias. Muchas felicidades. Y sobre todo que se siga abriendo las puertas en el mundo de la edad y en la parte académica, en la cual va muy bien. Gracias. Gracias. A ti. Y mi estimado William, muchas gracias, ¿viste? Gracias por la invitación. Te esperamos cuando tengas todavía más información acerca de este proceso que iba Michael, si sale ahorita y pasa en la segunda ronda, es un gusto. Para ver este camino que iba Michael para el Panamericano y sobre todo el poder ver ese talento. Qué bonito el que se siga a esa red de la edad en nuestro país. ¿Redes sociales? ¿Facebook? ¿Instagram? ¿Facebook? Estamos en MATE 22. También nos pueden contactar al número 8550-8542. Estamos en servicio. Ok. Ahí pues, entonces, MATE 22 en las redes sociales y en los números telefónicos que aparecen en pantalla y se pueden contactar con un estimado William Alfaro. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa comercial y venimos con más invitados en el primer día de la revista Buenos Días Nicaragua en este nuevo año. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canaldoce.com.ni ¡K boxbecause bus pa disease! www.canaldoce.com.ni